Y otro de los temas cambiando completamente el rumbo de la información, lo que también habíamos anunciado a un inicio, los bomberos Antofagasta de La Paz han despedido con altos honores a quien también ha formado parte de los bomberos Antofagasta. Me estoy refiriendo a la CAN, la cual ha trabajado en varias oportunidades en diferentes tareas de búsqueda y rescate. Usted quiere ver cómo ha sido este emotivo homenaje para poder despedirla, tomando en cuenta que también era parte de la familia. Se lo presentamos a continuación. Homenaje póstumo de la Dirección Departamental de Bomberos Antofagasta de la Policía Boliviana, en memoria de la CAN de búsqueda y rescate del San Bolivia. ¡Tasha, descansa en paz! Gracias por tus servicios, para que otros puedan vivir. ¡Aquíjitos, descansa en paz! ¡Aquíjitos, descansa en paz! ¡Gracias!